Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de poder platicar en el segmento de Mascotas con nuestra estimada Karola Ayala de Veterinaria Nijay con la cual vamos a platicar sobre los fármacos tóxicos para los perros y gatos ponga mucha atención ya que muchas personas lamentablemente tienen la costumbre de darles medicina automedicarlos sin consultar a un veterinario y lo otro es que usted puede llamar por qué minutos van a aparecer los números telefónicos de estudio en pantalla para que pueda llevarse un combo de peluquería para que pueda verse espectacular su mascota para esta fecha de Navidad aprovechamos para mandar un saludo a la hija de Karol que está al pendiente de la revista y debe estar casando con su mamá porque dice que le encanta el frío eso es lo bueno estimada Karol, buenos días, bienvenida Buenos días, aquí siempre contenta ya ahora sí, más contenta el día de hoy fíjate que quise hablar de este tema porque venimos en fechas que vamos de vacaciones el médico veterinario también se va de vacaciones hay vacaciones dependiendo de los servicios de cada quien los horarios instaurados por lo menos el 25 y el 1º hay vacaciones, eso es fijo eso es fijo, entonces aparte de eso en casa pasamos muy ocupados también entonces que la cocina, que la cena, que el estreno, que el regalo del niño se me olvide entonces andamos en todo puede ser que de manera involuntaria te quemo ¿en qué sentido? miramos que nuestra mascota se enfermó y resolvemos como el buen nicaragüense dice, bueno es que yo tengo una pastillita dale, dale un cuartito al perro para mientras, el 26 lo podemos llevar y demos esto para mienta para que no le dé dolor y al final pues lo que hacemos pues es cometer un gravísimo error que puede llegar hasta la muerte de nuestras mascotas así de grave es me dice nada, algo muy importante y que bonita es esa foto que vemos ahí pero con un, obviamente, circunstancias muy difíciles que se pueden dar no solo en el hecho de automedicar sino también en el hecho de que como estamos al pendiente de tantas cosas en estas fiestas no estamos al pendiente bien de nuestra mascota y puede ser que sea como la mía que es hogareña que es hogareña que es lo común pero que es hogareña y que gracias a Dios no es así pero que andan mucho en la casa y pueden agarrar una pastilla si usted tiene cuestiones de veneno en lugares donde está ya determinado pues que son para eso pero la mascota no sabe puede agarrar así es y entonces esto también pues yo conozco pues el perro de mis suegros abuelos y me se comieron se comió vagamente una pastilla que era un diurético para los abuelitos y ese pobre gracias a Dios que era un diurético o sea que la situación que le afectó fue en que además pasó orinando todo el día no y es algo o sea si lo ves desde el punto de vista es grave también porque el perro se te puede morir deshidratado si no lo ves a tiempo así es entonces si pueden pasar accidentes no siempre de cosas que no creemos que se afectan exactamente hay perros traviesos que cuanta gente no me ha llegado a mí con tarjetas mordidas porque dicen que la dejaron en la mesa y el perrito las agarró entonces es importante igual tener el cuidado como que si tuviéramos niños a los niños no les dejamos nuestras pastillas a mano las tenemos en un lugar seguro preferible bajo llave y arriba exactamente para que no tengan acceso oye mucha gente cuando mira que el perro le da este medicamento y entonces se intoxica mito realidad aprovechando que está acá es bueno darle carbón rallado es bueno darle leche porque eso es lo que te dice lo coloquial del pueblo dale leche rayale carbón ahí también porque eso le va a ayudar que hace eso eso es bueno cuando ya le das una pastilla porque no quisiste darle a un veterinario esto es algo que yo iba a recomendar acá es importante siempre mantener un botiquín informado ok un botiquín informado es tener algo que en un caso de emergencia puedes administrar a tu mascota ok en el caso de los carbones sí o sea se le administra pero es un carbón activado y es un tipo de carbón ya preparado para que es un absorbente de toxinas no es del tizón que tiene guardado no exacto no entonces un carbón activado lo podemos encontrar también en cualquier venta nosotros la ingerimos para malestares estomacales y la ingerimos pero debe ser con una administración informada entonces usted va a llegar y va a ir donde su veterinario a prepararse en esta fecha preparar analgésicos tener ahí a mano saber la dosis que vas a administrar a tu perro porque también ¿qué pasa? a veces intoxicamos a nuestras mascotas con los mismos medicamentos que nosotros mandamos pero porque los administramos mal así es me ha pasado a mí que llegaron con un gatito de una libre y media mandamos una amoxicilina la dosis era punto un cc punto un cc y cuando yo estoy monitoreando como va el seguimiento me dice ¿está bien doctor? ya casi se termina el frasco y yo me quedo ¿qué? ¿cuánto le estaba dando? le estaba dando casi tres cc al pobre gatito ganante no el gatito no falleció o sea era punto punto un cc entonces cuando no estemos seguros también volvemos a llamar a nuestro médico volvemos a leer la receta y cuantas veces usted tenga duda tiene que preguntar ¿por eso paga? porque a veces cometemos el error sin querer ahora medicamentos que están prohibidos 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 que no podemos dar y es comúnmente que tenemos nosotros en casa tenemos acetaminofén no la demos o sea si a ver para información es esta pero la persona punto no se cuanto para que información es esta general pero es prohibido no se la den si se puede administrar acetaminofén al perro pero la dosis es mínima entonces las presentaciones que nosotros tenemos en casa no nos sirven para administrar a nuestras mascotas por ejemplo si vos diste ahorita acetaminofén a un perro de 40 libras una de 500 miligramos se la diste volviste como es cada 6 horas se la volvés a dar a las 6 horas y entonces como tenías que esperar de que al lunes como fue sábado a la noche diste el domingo y esperaste el lunes hasta llevarlo a la consulta ya le diste 4 tabletas de 4 a 5 tabletas dosis suficientes para matar a tu perro pesa 40 kilos nada más pero 40 libras exacto y no es un perro chiquitito o sea con 3 pastillas suficientes para que el perro llegue a un grado grave de poderse morir igual en los gatos pero o sea que es peor todavía es peor todavía y uoprofeno quien no tiene uoprofeno andate a la venta andate a comprate unas ahí porque me duele la cabeza hasta la pulpería te dosifica si se puede tomar tanto y tanto el perro después empieza con dolores estomacales vómitos con sangre porque provoca úlcera severa oye Carol de situaciones y aspectos uno mencionaba ya vos el hecho de evitar darle fármacos que en aspectos de temperatura que la mascota pueda tener fármacos humanos y si se van a dar tiene que ser una dosis bien mínima y dosificada por el veterinario vamos a hablar de situaciones de esta fecha dos muchos perritos se ponen nerviosos por la pólvora por todo el bollicio y más si los tienen afuera en el patio las luces todo lo que el sonido bien fuerte mucha gente le da tranquilizante oíme porque el problema es esto ok vino la señora y como estamos hablando de este tema vino la señora que le gusta tomar sus pastillas para dormir dale al perro para que se quede quieto tranquilo y descanse pobrecito dice pero pones en riesgo la vida de tu mascota por quererle ayudar ahora los tranquilizantes de uso veterinario que hay son productos de su principal base son naturales así es hay otros que son moduladores de producción de hormonas como en el caso de la serotonina que los hace sentir bien entonces estas pastillitas tampoco son mágicas tenemos que utilizarla hasta una semana antes del episodio de la situación que vaya teniendo un efecto para que vaya teniendo un efecto en el perrito igual dependiendo de las tallas las dosis y la frecuencia y hay variante también dependiendo de la intensidad de la ansiedad de la mascota también pueden haber variante entonces desde ya estás a tiempo en casa estás a tiempo tienes cuatro días todavía tienes cuatro días para empezar la terapia para tranquilizar a tu mascota ahora no solamente con medicina podemos tranquilizar al perrito el simple hecho de estar acompañándolos el perro pues se le baja la ansiedad y té hay gente que le da té para eso ya tenés allá viene vamos a buscar no lo inventemos si tenemos nosotros a disposición algo que puedes administrar a tu perro que sirva para tu perro y se le lleve el agua y lo vamos a aparte no se lo va a beber se lo vas a tener que dar con jeringa y obligado y aparte lo vas a traumar más porque no le va a gustar lo que le estás dando entonces el día de mañana que necesites darle algún medicamento el perrito ya va a estar renuente a recibirlo es peor como decimos ya ni se diga el gato ok entonces lo ideal consultar y no inventar lo que ya está inventado hoy me quedo rápido nos queda un minutito la comida mucha gente le hicimos relleno dale relleno al perro también para que disfrute que se ve también con nosotros en esta navidad y se indigestió el pobre animal y tiene la panza enorme yo solo les digo yo solo les digo si usted le da el relleno y el perro le da indigestión va a pasar año nuevo o las navidades a las 12 de la noche en un hospital veterinario preferible no darle porque le puede dar puede causar vómitos puede causar diarrea severa si usted prepara el relleno y el huesito ay pobrecito el perro el huesito se lo dejamos al perro es peligroso los huesitos de pollo se pueden se quiebran se hace una estilla y pueden perforar el estómago o el intestino puede provocar también obstrucción si la cantidad de hueso es exagerada y es bastante porque tenemos la costumbre todo el mundo llega a una casa y la comida sobra y le ponen hueso le ponen el hueso y del más chiquito y del más ralito porque el de la piernita vino uno y lo chupó todito y ni al perro le sirve eso estamos en facebook como veterinarianihai y me pueden contactar al 87 87 97 87 facilito el número para que se lo sepa de memoria y después no ande diciendo que no se acuerda muchas gracias carol feliz navidad feliz año nuevo feliz año nuevo te esperamos el próximo mes y te traes una chamarra si querés claro claro vamos a una pausa y venimos con más invitados esta mañana reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni no 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 Gracias por ver el video.